Hexaclone México, ellos son los refuerzos rojos y azules que llegarán en los próximos días. La nueva temporada arrancó esta vez con campeones, finalistas y leyendas, que desde ahora en las justas del inicio demuestran su talento, frente a los rivales rojos y azules, que al salir podrían reemplazarse con refuerzos, pese a que aún no se define el camino, en redes sociales como es costumbre, se filtró información con la lista de los atletas, que podrían volver a la exigente aventura en las siguientes semanas, algunos de ellos incluso son ganadores. Los refuerzos llegarían a Hexaclone México, y portarían nuevamente los uniformes con los que hicieron historia. Equipo rojo estará conformado por los siguientes atletas. Omar Esparza, también conocido en el mundo como Negro Esparza, fue parte de la Selección Nacional Sub-17, con quien se coronó campeón del mundo en 2005. En su trayectoria futbolística estuvo con grandes estrellas de esta disciplina deportiva, como Giovanni Dos Santos y Carlos Vela, y también ya formó parte de este reality. Ana Laura González, es una surfista mexicana, que estuvo muy de cerca de participar en las Olimpiadas de Tokio 2020. Sin embargo, una inoportuna lesión la dejó fuera de su sueño. También ha dado charlas acerca de su disciplina, sin dejar a un lado, de por su belleza ha modelado en algunas ocasiones. También es ex participante de este reality, y fue la primer mujer en vencer a un hombre. Durante una de las competencias más interesantes de su edición, Paulina Martínez, la chica de los rojos, entró a Hexaclón en la temporada 5. En su actuación destacó su fuerza, velocidad y coraje para pasar cada carrera, ya que fue una de las más certeras. Tony González, es un basquetbolista de alto rendimiento que tiene tan solo 26 años, es originario de Colima, estudió la carrera de Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. Además practica surf en las playas de México. Equipo azul, Coque Guerrero, es el máximo representante de los azules. El hechicero del aire, es tricampeón de Hexaclón México. Por lo tanto, su ejecución como refuerzo ayudaría en gran medida al avance de la escuadra. Evelyn Guijarro, además de que es una de las atletas más queridas por la audiencia. También es considerada la mujer más dominante de los azules, que ha logrado medirse con los mejores rojos en los encuentros finales. Aide Hernández. Aide es recordada por ser la primer mujer en ganar Hexaclón México en su segunda temporada, además de mantenerse enfocada en su disciplina y participar en distintas competencias. La atleta se volvió embajadora de varias marcas y productos, además de una figura relevante en las redes sociales. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.